humildemente bueno pues hoy vamos para los chicos y acá el compañero vamos a mostrar la bicicleta del pana que será una constantin morak con unas bielas centro hueco omnium coronilla fuji de 48 dientes unas manzanas venimos trac trac miche primato miche primac trac trac lleva como un 16 y un 18 parece sos como una cadena de insomnio uff que tote papi seraisi no bájenle bájenle esa mierda jajaja y ah ah será jano Hoy fuimos a Basticos y dos amigos se le miraron a irse en Fija, uff, mi respeto. Acá lo maluco es que tenemos que pasar por esa parte que es como trocha. Acá lo maluco es que tenemos que pasar por esa parte. Bueno, aquí ya subiendo al alto del Boquerón, acá con el Ixta. Mira, ve que el patemazo me está planteando, me la está planteando y me está convenciendo de que hagamos un Everestin a Basticos, alto del Boquerón. ¿Cómo sería, amigos? 20 kilómetros sabrosos, 7 repeticiones para sufrir, para chupar frío, para disfrutar, para paz. ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Este 6 de noviembre vamos a estar con el hombre aquí logrando su primer Everestin, entonces los invitamos muchachos. Seguimos, tío. Ha sido por esta pared, esas paredes, esas peragra. Uy, no, mano, esto es un demonio. Bueno, vamos a seguir subiendo. Listo, comenzamos la promoción, perro. Sí, no, ahorita vamos a hacer como un... Chequeo. Chequeo. Sí, algo así, algo para probarla. Y mirar unas cositas. Quien muera quien sea necesario. Ya, papá, ya llego, ya llego. Uy, se amaneció re bonito. Re despejado. Y va a estar haciendo calor en abasticos. El socio en qué bici viene. En fija. Viene otro socio en fija. Le va a hacer ahí la competencia al Salomon. No, 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 no. Gente sin respeto. Templando la cadena. ¿Quién está ahí? Lo que pasa es que por uno uno sube con una trochita. O sea, cuando usted llega... Cuando usted sube por San Cristóbal, usted ve que hay como una trochita que conecta. Uno sube por ahí por uno, que es como dos kilómetros de trochita. Conecta en el mismo pedal. Uy, ahí hay otra. Uy, no responde al llamado. No tan bonito. Mejor se descojotaba aquí. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.